Por ejemplo, digo que nos implantamos los ministerios, yo les doy la provisión solemnemente en cada parroquia, ¿verdad? Pues solamente los provisionados de la región sur de la diócesis, donde están nuestros frailes, que han hecho ya desde hace dos años, están haciendo retiros espirituales con los que van a entrar en el ministerio. Exactamente igual experiencias con grupos de los que se van a crismar, que nosotros tenemos centenas de crismar. Entonces mi sueño es hacer el centro cultural católico, pronto, un centro cultural católico donde haya servicios de archivamiento, digamos, archivos de materiales, de grabación de cosas, de monumentos, de esto, de aquello, y al mismo tiempo una biblioteca central regional, y que el factor religioso lo tengamos en la mano, porque es el que mueve 80-90% de las manifestaciones culturales del pueblo. Y que sale del nordeste. Yo cuando te hablaba antes de los santiños, yo estuve en enero, estuve en Ábrea, y me traje algunas imágenes que había recogido en su tiempo don Florentino, y que se conservaban casi casi de mi lado en la casa de los frailes de, me dijo Joaquín Pertín. Estaban en la lavandería, allá estaban tiradas, ¿no? Y son unas imágenes preciosas, de madera, madera policromada, de un montón como le están en Marcilia. Entonces, esas imágenes, según por lo que me decían, todas vienen de, son de nordestinos, que estaban en los seringais de allá. Imágenes que yo creo, desde el punto de vista artístico, no tienen que envidiar a otras imágenes de México o de Filipinas, que están ahora mismo en el mercado internacional, valorándose, cotizándose en muchos dólares, ¿no? Imágenes que, posiblemente, por lo que comentaba Joaquín, posiblemente vengan de Portugal, incluso. La nuestra, la nuestra, la nuestra de la Asunción, es de Portugal, vino de Portugal, la patrona de esto. Y hay figuras de San Francisco Javier, que son anteriores, de San Ignacio de Loyola, que fue la misión jesuítica. Esa parte histórica la tenemos que desarrollar allí mucho, en Tiangua, porque nosotros somos jóvenes como diócesis, pero antiguos como religión católica presente en el lugar. En el lugar. En la que ha configurado totalmente el tipo searense. Sí, sí, sí. Entonces, buscar esas raíces, darles valor, mirar para lo antiguo, pero al mismo tiempo para la creatividad actual, favorecer esa cultura, que es presión muy espontánea de ellos, muy viva. Entonces, eso es la pastoral de la cultura. Y somos pioneros. Y esas cosas no escribimos, ¿verdad? No, pero si vale la pena, en realidad, sobre estos asuntos, en Roma, el Pontificio, la Pontificia Comisión para el Patrimonio, está empezando a... Sí, sí. También a darse cuenta. Ya me mandé una carta, porque yo puse unos datos hasta el año 2000, que estaba yo perfilando las cosas. Ahora, en el relatorio del año 2005, yo mandaré el proyecto, diré todos los pasos que hemos dado, los seminarios hechos y demás. Entonces, ellos se van a encantar, porque ya me mandaron una carta laudatoria, así, por la preocupación con esos... el aspecto del patrimonio histórico-artístico. ¿Verdad? Sí. Tenemos piezas excelentes, lo único que no da tiempo a uno para... Pero no hay... Ahí, al menos por otro sitio, son las universidades. Sí, pero el caso del IFAN, que llaman Instituto del Patrimonio Histórico-Artístico, IFAN, nacional, es el que hizo el contrato conmigo. Entonces, eso es muy importante. ¿Ha empezado a estudiar? Sí, digamos, mantener un contacto con ellos, que tienen los técnicos, y ahora acaban de levantar un presupuesto de 470.000 reales. Entonces, ¿de dónde yo los voy a sacar para recuperar la Iglesia Matriz? Allí hay unas tablas, 12 tablas, de las virtudes teologales, cardenales, etc., que están casi estropeadísimas, que un cruz, por ejemplo, las podría restaurar. Pero, en mi caso, ¿qué voy a hacer? No, pues, encomendarte a las universidades, a los poderes furiosos, pero con bastante cuidado, porque, claro, si no, fácilmente ellos se aprovechan, ¿no? Sí. No sé, esto sí que me sorprende, todo esto último que estás diciendo, me está llamando mucho la atención, y sí creo que sería... Yo te iba a decir antes, que inclusive en el proceso de... ¿Estás grabando? Sí, ahora está grabando, pero bueno, esto... No, pero eso... Tengo un trabajo sobre esto. Digo una cosa, sí, sin orgullo personal, pero te digo sinceramente, que no es fácil encontrar en una diócesis un verdadero proyecto de Iglesia, que abarque tan ampliamente a las referencias como lo estamos imponiendo o implantando en Tiangua. A pesar de ser una iglesia pobre, ¿no es? Yo me dirijo un poquito por un pensamiento así que me martillea mucho la cabeza, ¿no es? Siempre en la admiración que tenemos, por ejemplo, San Agustín. Él desarrolló la vida en una ciudad pacata, portuaria, con sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Y eso no impidió a él que él abriese camino en su época de la manera que sabía hacer, sobre todo con la predicación, la escrita, etc. Yo pienso que una iglesia particular es una iglesia particular. Y si ella es como que una síntesis de la Iglesia universal, vamos a decir, ya tiene todos los dones, todas las capacidades, etc. Es preciso explotar ese aspecto. Es decir, hacer producir a esa iglesia. Porque decían, usted quedará muy poco. Digo, a mí no me interesa quedar poco o mucho tiempo. Me gustaría quedarme en esta iglesia, en Tiangua. Y hacer de ella una iglesia particular, viva, dinámica. Y completa. Y completa. Que tenga todos los carismas, todos los ministerios. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, sobre usted, ¿qué le parece a usted de los diáconos permanentes? Y yo les dije en una encuesta que hicieron una vez. Digo, no tengo interés ahora por los diáconos permanentes. ¿Usted de contra? Digo, no. Mucho por el contrario. Soy a favor, pero colocados en su debido lugar. De la manera que los he visto yo introducidos en algunas iglesias, no me agrada ni un poco. Ahora, yo prefiero, preferí hacer un proceso evolutivo. En una iglesia que no había nada de nada en este aspecto, abres, porque te faltan sacerdotes, abres el espacio para los diáconos permanentes y quieres tapar agujeros simplemente con las manos para que no salga el agua. ¿Verdad? Y a mí me parece que no ese es el sentido del ministerio. El ministerio siempre es una tarea necesaria a la vida de la comunidad que conviene rellenar con un responsable. Y es algo permanente. La comunidad está en el punto de necesitar tal tipo de servicio. Entonces, tiene que salir la persona adecuada para eso, escogerla y ponerla. ¿Verdad? Y el ministerio no se da por decreto. El ministerio se revela en la necesidad de una comunidad que, por ejemplo, va creciendo evolutivamente. Esta es la práctica pastoral. ¿Verdad? Ahora, voy a poner yo diáconos permanentes si no tienen ni una opción ni respetan siquiera al pobre diácono o al pobre ministro de la comunión que, por ser humilde, se pasan a la fila del cura para recibir la comunión. ¿Cómo que salto en la historia se va a dar? Es imposible. Por eso, prefiero hacer una evolución y estamos caminando muy bien. Tanto es así que llevamos 4 o 5 años con este trabajo de los ministerios y ya tengo 3, 4 o 5 candidatos para diáconos permanentes. Ajá. O sea, brotan espontáneamente. Brotan, ¿no es? Brotan del deseo de dedicarse algo más a la comunidad cristiana. Porque son miembros que han trabajado a veces en movimientos laicales, después han pasado a ejercer alguna tarea en la comunidad de tipo pastoral, han sido llamados a ministros de la palabra, o ministros de la Eucaristía y ellos quieren más. Sobre todo cuando van llegando a una cierta jubilación, ¿no es? Con 60 años o 55 o 60 años. Están más libres del proceso familiar o económico, etc. Tienen la vida asegurada. Entonces comienzan a pensar, les gustaría. Siempre fueron dedicados a la iglesia. No es más fácil decir, yo puedo dar algo más, estoy a disposición. Se examina el caso, el candidato y si es hábil y si es bueno, pues se puede encaminar al estudio y prepararlo. Ahora, tenemos poca paciencia, queremos quemar etapas. Y otro aspecto que también sería interesante ver es el de la iglesia particular, que se hacen tantos estudios, solemnes. Yo tengo un librón así de gordo de la Universidad de Navarra. Pero la iglesia particular es un tema teológico bonito de posconciliar, ¿verdad? Y que debería tratarse con mucho más realismo, en fin, desde la pura teología pero también desde el lado cultural, las estructuras eclesiales a ser desarrolladas, etc. etc. etc.